Y ahí estamos, ahí estamos viendo Imágenes, porque señores Este es el quinto aniversario consecutivo De la noche azul Me encanta el nombre, noche azul Porque el azul es un color que inspira A la confianza, que inspira No sé, a la esperanza de alguna manera Aunque no sea propiamente dicho El verde esperanza, el azul es un color Con mucha connotación Y aquí tengo a dos grandes mujeres líderes A propósito del mes de las madres también Debo decirlo, qué honor tenerlas a las dos Mónica Despradel, aquí a mi derecha Que ustedes conocen, el país entero De Nido para Ángeles Y Jaqueline Egrera de Fundamar Ambas, como digo, ella decía Me encantó el término de Jaqueline, cóncavo y convexo Esas son secuaces Esas son, ya tú sabes, el dúo dinámico Y tienen cinco años batallando Con este evento tan hermoso Yo creo que siempre se ha realizado en el Country Club, ¿cierto? Que verdaderamente lo que busca Es unir esfuerzos Y también recursos para ayudar A estas dos fundaciones Una dedicada al autismo, por cierto Hoy tengo mi cadenita Para el autismo de Humano de Corazón Que no me la he quitado Después que me la puse En este caso, como bien me señala Jaqueline Apoya a la Fundación de Autismo de Santiago Pero, bueno, todo el que trabaja autismo Incluyendo Fundamar Es una sola familia Y, por supuesto, te veo a ti con la tuya De Nido de Ángeles Háganle su close-up a Mónica Para que lo vean Que Humano de Corazón está batallando También aquí con todos Es un esfuerzo colectivo, ¿eh, Mónica? Vamos a pedirte Que por favor nos hables un poquito Brevemente lo que se trata La Noche Azul Para la gente que no conoce el evento O que no había estado informada Sí, sí Bueno, primero que nada Decirte que esto comenzó Como te decíamos Antes de empezar el programa Con mucho corazón Jaqueline Herrera Fue como de esos ángeles Que llegan a tu vida Y unir El esfuerzo de dos instituciones Que trabajan por la discapacidad infantil Y por más allá de ella Fue algo Se dio algo maravilloso Y eso es Noche Azul Una sinergia Noche Azul tiene No solamente Es un evento benéfico Que ha incluido el principio de artistas Y para mí eso tiene mucha Gran energía Claro Eso está bien pegada Es el embajador artístico Y tengo los artistas especiales Que yo también puedo Por supuesto Claro Que hacen un papel maravilloso Es pura inclusión ¿Por qué se llama Jaqueline Noche Azul? ¿El nombre de dónde surge? Del autismo Sí Porque el color del autismo Es azul Y ahí comienza Siempre lo hacíamos en abril Al finales de abril Ya nos mudamos para mayo Por las madres Claro Y la verdad es que El azul es el autismo Es el autismo El día 2 de abril Que es el día de mi cumpleaños Es el día internacional De la concienciación del autismo Wow, increíble Y todos los edificios Los iluminan de azul Sí, eso lo he visto precioso En el mundo entero Y ahí porque La permanencia del autismo Es muy fuerte Es decir De 68 niños nacidos En Estados Unidos Uno entra dentro Del espectro del autismo Es una condición Compleja, complicada Le encanta acompañar Otras condiciones también Es decir Es bastante compleja La condición Se sabe poco del autismo Y bueno Con Mónica habíamos hablado De parálisis cerebral Pero para entrar De lleno en autismo Uno digo yo Jacqueline a nivel popular Conoce del autismo A través de la película Raymond De Tom Cruise Tú recuerdas Y Dustin Hoffman Que hacía tan buen papel Y la pura verdad Que sé que el autista El niño autista O el adulto Con autismo O con autismo Muy interesante Yo quiero que tú me vayas Haciendo todas esas aclaraciones Es una persona Que realmente Si bien es cierto No se puede comunicar Con tanta facilidad Hacia el exterior Tiene un mundo interior Que muchas veces Raya en la genialidad O supera la genialidad Es un paraguas Tenemos el autismo severo Y el autismo De alto funcionamiento Que son los Asperger Es decir Es una sombrilla Tú ves esa película No todos son así Claro Y hay personas con autismo Que tienen retraso mental Y hay retraso mental Que tienen autismo Que ya serían dos condiciones Son dos condiciones Es decir Tú tienes Hay de alto funcionamiento Y no de alto funcionamiento Ahora está científicamente comprobado Que cuando nace ese niño Con un autismo severo O un mediano O uno de alto funcionamiento Si tú le das el tratamiento Adecuado Que ellos necesitan Ese autismo Se convierte en un autismo De alto funcionamiento De mediado funcionamiento Entre más temprano Se diagnostique Más potenciales tiene De una recuperación O una evolución O una evolución El autismo No se te quita No se te va a quitar Pero tú mejoras A medida de que tú Dás la intervención adecuada Una de las De nuestra meta Como fundación Ha sido La intervención Terapéutica AVA Que tiene todo El aval científico Y hemos traído A República Dominicana Ese tipo De certificación En UNIVE Que bien Que es Formando cuidadores O especialistas Es no Es especialistas Son analistas Del Análisis De la conducta Aplicada Es a nivel internacional En UNIVE Comenzó esa maestría Tenemos 20 profesionales Una parte La está becando Fundamar Y la otra parte La está becando La primera dama Porque tiene el CAI Claro Claro Entonces de ahí Esta es una intervención Terapeuta Cada profesional Tiene que Coger dos años De curso Y además de eso Tiene que dar 1500 horas De terapia Claro Para De pasantía Y cada profesional Va a tener un mentor Internacional O sea No es fácil Realmente Y que bueno Que lo hagamos En serio Vamos a ver Dentro de la universidad Si tú lo haces Dentro de la universidad Esas horas bajan A 750 Y la supervisión Sube Por eso vamos a hacer Dentro de la universidad Un centro de capacitación Terapeuta Manuel Álvarez Reyes Muy bien Que de ahí es que viene Que de ahí es que viene El nombre de la fundación Vamos a hablar De esta fecha Porque señores Tenemos la actividad Arriba el moño Literal El martes que viene Cuéntanos Mónica Todos los detalles Todavía hay posibilidad De adquirir boletas El precio Donde están Y todo lo que va a haber Esa noche Que es el próximo martes Es el próximo martes 21 En Santo Domingo Country Club Un sitio maravilloso El salón principal Que nos han cedido Para que esta noche azul Se desarrolle Bueno la noche azul Va a estar cargada De información De las fundaciones De todo lo que nosotros Pues hacemos La unión de fundaciones Son ustedes dos Estas dos fundaciones Que participan básicamente En Nido para Ángeles Y Fundamar Es a beneficio De estas dos fundaciones Pero Siempre Exponemos Otras fundaciones Porque creemos mucho En que la unión Pues es Como se dice Que hace la fuerza Y ahora mismo Nació Mi huella con fibra Mi compromiso Con la inclusión Que no es más Que la unión Es de muchas fundaciones Que trabajamos Con parálisis cerebral Autismo Y síndrome de Down Y ahí va a estar representada Todas estas fundaciones También por Yo También Puedo Que va a ser El opening Del evento Con niños Y jóvenes especiales Que están ahora Así es que va a empezar Con artistas Porque la verdad Que tienen unas capacidades Impresionantes Yo estoy impresionada Con esta nueva inclusión Artística Que ha sumado tanto De verdad Al escenario Artístico dominicano Tú eres la dura De esas coordinaciones De artistas Como me dice Jacqueline Y yo sé Que tú estás Muy organizada La persona Que va a este evento ¿Qué recibe Desde el punto De vista artístico? O sea Va a cenar allá Va a ver Una presentación Artística Se puede decir Quienes son Las personas Que van a participar Los artistas Siempre hay Esa sorpresa Que uno deja Hasta el último A mí me gustan Las sorpresas Tú sabes Que los artistas Siempre nos han dado Su presencia Gratuita Y siempre Pues Confiamos En que En que Siempre va a gustar Lo que va a pasar Claro Pero también No nos gusta mucho Exponerlos Claro Por si acaso Claro Pero tenemos Una linda sorpresa Es verdad Sí ¿Y dónde se adquiere La boleta, Mónica? En la fundación Nido Parangeles Y en la mamá En ambas fundaciones Todavía tenemos chance Recuerda que la fundación Nido Parangeles Nos acabamos de inaugurar El nuevo espacio Que está Hablemos de eso Con piscina Y de todo Con una piscina Que tonó Un mano de corazón Sí Lo supe Lo supe Lo supe Lo supe Que está justo frente Señores Al Nacional de Arroyo Hondo Eso está bello Eso está bello Eso está bello Esa Esa Yo tuve la oportunidad De dar un cruce por ahí Pero ese día tú no estabas Pero ahí fui Y curiosé un poquito Porque la verdad Que siento tanto orgullo Por todo ese esfuerzo Que has hecho Mónica Y en el caso tuyo Yaqueline también Yaqueline es una madre Abnegada Yo he visto Como tú has manejado El caso de tu Y tú tienes varios hijos Yaqueline Sí, tengo dos Tengo a Manuel Enrique Y a Tilde Y realmente tu vida Se transformó Después que llegó a Tilde ¿Cierto? Yo creo que sí Y todos Todos lo transformaban Alrededor de Tilde Sí A mí me llama mucha atención Como mi hijo la quiere Como nunca ha sido Un problema en su vida Sino que Desde chiquito La protege Y yo no quiero No es su responsabilidad Es mi responsabilidad Pero me encanta Como él ha asumido Como que es parte de su vida Señores Muy bueno Con muchos valores Y nada Y te une la familia Claro que sí Es difícil Y alrededor de este mujerón Porque es una gran líder Y siempre tiene esa sonrisa Yo creo que No hay prueba Que la vida nos mande Que no podamos Hacerla Y convertirla En una bendición Si tenemos estas sonrisas Y estos espíritus Optimistas Y luchadores De mujeres grandes Que nuestro país Bueno de verdad Está repleto de ellos Pero que Mónica Despradel Y Jaqueline Herrera Son tremendo ejemplo Vamos a una pausa Y regresamos Con más de nuestro contenido Ahora recibimos A Dafne de Frías Que viene a hablarnos Del Vixen Ya usted sabe Que esto no para Gracias